Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Para el posicionamiento del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Maese Villacampa. Muchas gracias, señor presidente. La señora Maese Villacampa. Y después vendrá la licitación de la obra, un cálculo de seis meses, y posteriormente la realización de la obra. Dentro del presupuesto de 2,5 millones de la ITI en este ejercicio, se tiene consignada una partida de 575.000 euros. La planificación presupuestaria futura, lógicamente, dependerá de la licitación del proyecto y de la licitación de la obra. Nuestro grupo, desde luego, se va a posicionar a favor de este punto, puesto que ya se está haciendo público el alcance de cada actuación prevista y entendemos que se irá concretando a medida que se vaya avanzando en los pasos que se hayan de dar. Con respecto al segundo punto que propone el Grupo Popular, en el que piden ustedes proceder de igual manera que se ha realizado con el Museo de Camarón en San Fernando, decirle que entendemos que no es posible proceder de la misma manera, puesto que el Museo del Flamenco de Andalucía se concibe como un modelo distinto, como un modelo autonómico. No se trata de un museo municipal o ligado a un único territorio, sino un museo andaluz, lo único que simplemente tendrá su ubicación en Jerez de la Frontera. A nuestro grupo le gustaría proponer, solicitar al grupo proponente que suprimiera este punto al objeto de poder apoyar la iniciativa al completo. Si no es así, pues propondríamos su votación por separado. Y con respecto al tercer punto, donde piden dar participación a los profesionales y a los agentes sociales del Flamenco de Jerez para definir el alcance de esta importante actuación, decirles que en la Comisión Técnica ya se ha incluido a miembros de Jerez y además está prevista presentar el proyecto a la Mesa del Flamenco de la Ciudad. La Comisión Técnica que se ha constituido tiene entre sus miembros instituciones públicas, la universidad, expertos en museografía, expertos en flamenco, creadores, pedagogos y periodistas. Esta comisión ya ha tenido distintas reuniones de forma general y también de forma temática. Asimismo, el proyecto está coordinado por el Instituto Andaluz de Flamenco, organismo de la Consejería de Cultura que tiene una interlocución permanente tanto con el tejido profesional como con el tejido asociativo del flamenco. Tenemos además muy en cuenta el peso específico de Jerez como ciudad que albergará este museo. Por ello, la comisión cuenta con expertos de Jerez de forma que su extenso conocimiento del flamenco van a venir a unirse en esta comisión y a darse la mano también con conocimientos de la historia, de la tradición y del desarrollo de este arte en la ciudad. De hecho, me gustaría destacar que, por ejemplo, el emplazamiento donde se ubicará el futuro museo del flamenco de Andalucía, aunque ha sido consensuado, ha sido precisamente el que quería la propia ciudad de Jerez. Por lo tanto, nosotros, a excepción del segundo punto, vamos a votar favorablemente a esta PNL presentada por el Grupo Popular. Muchas gracias.